Seis años de servicio, un empleado. Pon esto, escucha Tauro, escucha Agunda, Ale, dice, viste que cuando te despiden, a ver, si te vas de viaje lo publicas, si te mudas lo publicas, si te compras un jean nuevo lo publicas y si te despiden del trabajo lo publicas y si se muere alguien lo publicas, la vida nueva. Entonces publica, dice, me acaban de despedir de mi trabajo, mi patrón se pasó, me dice que me despide por andar grabando y por exigir la propina. Esto yo lo voy a ver en la conciliación, porque no es justo que me despidan por esto. Tantos años trabajando aquí, tantos años, mirá, seis años, tantos años trabajando aquí, dice, para que me salga con este tipo de cosas y yo acá trabajando seis años y todavía por una razón tan insignificante como subir videos. Pero en los videos se escrachaba a los clientes, ¿no? Mirá, la respuesta del jefe permaneció firme en su decisión argumentando que la práctica de pedir propina influía negativamente en la clientela de los pueblos. Es un tema hoy la propina, chicos, la gente anda sin plata. Acá no hay clientes y vos todavía pidiendo propina, así la gente ya no va a venir, por eso te despedí. Parece que también publica en los argumentos. Acusame con quien quiera, de todos modos, acá ya no hay trabajo para vos. Y entonces, no hay dos sin tres. Y viene la gente que comenta y que opina acerca de la vida de los demás. Si me voy a quejar porque no se me hace justo, esto, sí me voy a quejar porque no se me hace justo, dice. Esto no va a quedar así, es un derecho que tenemos los trabajadores de pedir propina, porque acá no me subieron el sueldo, dice. Iré a hacer la denuncia. Todavía que trabaja sin licencia de funcionamiento, le empiezas a tirar, ya vamos a ir al juicio. Carpetazo. Ya me cansé trabajando casi gratis. Y entonces empiezan todos a putear y a decir, el jefe es un mal jefe, la chica no puede hacer esto. Se le picó mal. Y uno habla de este tema, pero esto pasa en todos los trabajos. De hecho, los que en los trabajos en general, todos se quejan. Por ejemplo, alguien se va y dice, no, estuvo mal, les hizo juicio, y cómo les va a hacer eso. Y pasan dos años y ahí el que se tiene que ir es el mismo que opinaba. ¿Y qué hace? Juicio, Kilo. Juicio. Pero tiene sus razones, sus argumentos. ¿Cómo es esto? Porque también las condiciones tienen que ser las que corresponden. Hay gente que te quema también mucho la orejita para... Te hago una pregunta. ¿Vos te fuiste alguna vez de algún trabajo? Sí. ¿De dónde? De dos. Decime uno. De Canal 13. Ah, del 13. Sí. 18 años estuve. Sí, ahí se te recuerda muy mal. Y vos en el 13. Sí. Artear. ¿Vos decidiste irte vos? Sí. ¿Y vos tenías todas las condiciones perfectas? Bueno, yo estaba en relación de dependencia. ¿Y vos podías exigir algo? Los que te ofrecen cosas siempre te dicen, no, pero esto no te lo cumplen, esto no te lo cumplen. Yo no lo sabía. ¿A los abogados te decían algún abogado? Sí. Y los mismos compañeros, los compañeros. ¿Cómo te vas sin plata? Porque Poshy es de esos tipos que no. 18 años te vas sin plata. Ah, ¿te fuiste sin plata? Claro, pues renuncié. En mi cabeza, a mí me ofrecieron, me llamaron de 10 piden, me ofrecieron trabajo, me pareció mejor, me fui, renuncié y me fui. No, no hice otra cosa, no pensé en otra cosa. A mí en eso es medio cuadrado. ¿Y así hicieron todos ahí? No, bueno, cada caso es particular. No te pongas mal porque te pregunto. No, yo si querés. No, no, hay casos que no, pero a ver, yo sé que el canal, mucha gente que se fue, no sé si es una gratificación o qué, pero... Si querés salgamos del canal, por ahí tengo un moda. No, no tengo problema, no tengo problema. Yo tuve 18 años. Pero vos te fuiste así en cero, no reclamaste nada. Es que... Claro, no reclamó. El que renuncia no reclama, eso es lo que puede reclamar. Sí. Bueno, yo estuve 18 años en Radio 10 C5N, digamos, antes no era C5N, ¿sí? Sí. No decidí yo irme, levantaron el programa y... Ahí te tienen que indemnizar, ¿no? Claro, llegamos a un arreglo, pero la verdad que yo no iba a pedir, yo no pedí y no iba a hacer lío. Bueno, porque a veces puede ser, también depende de las circunstancias, a veces si hay cosas que sos... Inmediatamente me llamaron de acá, como dice ella. ¿Qué situación te vas? Y después te sentís mal. Porque si vos tenés otra cosa, te va bien. A ver, porque me pasó como a Poshi, muchos te vienen... Ah, no, pero sos la gran boluda. O sea, boludo, claro. La gran boluda, perdón la palabra, si no reclamás. O sea, a mí, por suerte, ese mismo día me llamaron de acá, ¿entendés? Y entonces dije, bueno, laburo voy a tener más tarde, más temprano, ya está. ¿Nosotros? Sí, el señor Dota. Ah, sí, claro. Sí, me acuerdo que la primera vez dije, habrá pensado mal. ¿Y fuimos a la reunión con vos? No, la primera vez, ¿sabes dónde me junté? En el único. En el único. Un boludo, habrá dicho, está loca. La primera reunión, te juntaste conmigo. Con vos y con Chapa, sí. ¿En dónde? En un bar, ¿no? En un bar en Recoleta era. Apa. ¿Te acordás? Sí. ¿Quién pagó? Vos. Ah, bien.